Por decisión del Comité Técnico integrado por la Administración Municipal en cabeza del Alcalde de Pasto, la Dirección de Plazas de Mercado, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Planeación Municipal, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, el Departamento Nacional de Planeación a través del contrato Plan Nariño, se definió la puesta en marcha del primer proyecto del mercado del potrerillo como una prioridad para la ciudad. Lo que era un sueño se convierte en algo pragmático. ¿Qué queremos? Queremos algo que pide la ciudad y que desde campaña propusimos el poder tener un nuevo potrerillo. A eso le estamos apuntando, pero también un desarrollo hacia el mañana, que tengamos la central de abastos conectada a potrerillo o potrerillo 2, como se llame, y también una plataforma logística, pero queremos empezar con la plaza de mercado. Los integrantes del Comité Técnico definieron que el proyecto avanzará con la presentación de los estudios técnicos de la primera etapa del proyecto por parte de la CAF, lo cual permitirá la rehabilitación y modernización de la plaza de mercado del potrerillo. CAF es una institución que financia proyectos de desarrollo y este es un proyecto de desarrollo y en principio CAF está interesada en mantener sus apoyos técnicos y en aportar su capacidad financiera al desarrollo del proyecto. Distintos sectores e instituciones público-privadas podrán participar en las alternativas de gestión y financiación del proyecto Mercado del Potrerillo, así como de otras iniciativas estratégicas para el desarrollo de pasto y la región. Todos hemos trabajado conjuntamente con varias instituciones, liderado por el señor alcalde, que en buena hora ha retomado este gran proyecto para todo, no solamente para pasto, sino para todo el departamento de Nariño. Recordemos que es un proyecto contentado en contrato plan con el compromiso de gestión y en ese orden de ideas estamos avanzando para la concreción en este periodo, por lo menos de una fase muy importante de este proyecto. La Comisión de Postconflicto y Paz de la Alcaldía de Pasto, en cumplimiento al subprograma Pedagogía de Paz, que hace parte del programa Pasto Construyendo Paz, continúa con las actividades de sensibilización al interior de la administración municipal con el propósito de que los directivos, funcionarios y contratistas conozcan el contenido de los acuerdos de La Habana para que sean tenidos en cuenta en los planes de acción de cada dependencia. Una primera línea es la formulación de proyectos de respuesta rápida para los primeros dos años del postconflicto en la ciudad. Segundo, estamos desarrollando una pedagogía de paz. Tercero, un trabajo muy profundo que vamos a hacer de memoria histórica, verdad y reconciliación en la ciudad. Y cuarto, como la paz se hace también con inversión social, tenemos un eje y una línea de trabajo que es todo el paquete de proyectos de inversión social para la paz. Se destaca que la Comisión de Postconflicto y Paz de la Alcaldía de Pasto, en articulación con la Oficina de Comunicación Social, formuló la Estrategia Integral de Pedagogía y Comunicación para la Paz. Vamos a tener con el señor alcalde y con el gabinete de la alcaldía un consejo de gobierno especializado sobre la paz. Y es ya para darle toda la consolidación en un equipo, una articulación al interior de la alcaldía. Actualmente la comisión adelanta conservaciones con sectores sociales, comunales, académicos y gremiales para desarrollar la pedagogía de paz centrada en tres pilares. Lineamientos del plan de desarrollo del programa Pasto Construyendo Paz, Estudio de los Acuerdos de La Habana y Contextualización para la Implementación de los Acuerdos de La Habana en los territorios urbanos y rurales del municipio. La alcaldía de Pasto se reunirá el próximo 4 de agosto de 2016 en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Pasto con la Asociación de Panaderías de Pasto y Nariño, Azo Parar, y dueños de panaderías, donde tratarán temas como el costo de la materia prima, el precio del pan, la falta de mano de obra, entre otros. Vamos a mirar también otros problemas que tenemos como la falta de mano de obra de nuestra gente. Nosotros todos somos trabajadores empíricos, no hay profesionalización de nuestros pasteleros, de nuestros panaderos. Todos somos empíricos y queremos saber si se puede lograr algunos cursos de capacitación para que nosotros logremos innovar y mejorar nuestra calidad del producto. La invitación es para todos los propietarios de panadería y ojalá si quieren asistir los empleados también, que somos los directamente involucrados en este gremio, para la reunión que se llevará a cabo el día jueves 4 de agosto, 2 de la tarde, en el Auditorio Principal de la Cámara de Comercio, donde contaremos con la presencia del doctor Pedro Vicente y su secretario como Franio Rodríguez, Nelson Leitón, entre otros que me confirmaron que van a asistir.